Compartan, compartan, compartan la publicación Esta es... Estoy transmitiendo, estoy transmitiendo Estoy transmitiendo Nos atacaron Arturo, el alto de la primera Arturo, el alto de la primera Nos atacaron de nuevo Radio Darío Ha sido quemada Publicación, compartan el video No, no tenemos explosivos Por favor, compartan Las amenazas que habíamos recibido Se están haciendo efectivas Dame, 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 dame Dale Ya Esta es... Cuidado, cuidado Esta es... Radio Darío, hermanos Por favor Compartan el video Nos quieren callar Efectivamente Nos quieren callar Cuidado, cuidado Ahí arriba Cuidado, ahí arriba Ya teníamos información Desde el día de ayer Que íbamos a ser atacados Y el día de hoy Se hizo realidad Radio Darío ha sido destruida nuevamente No ha sido ideales De Juan Toruno Compartan el video Hemos sido víctimas Nuevamente Habíamos recibido amenazas Desde el día de ayer Cuidado, ahí, ahí Dale Cuidado, ahí, ahí Cuidado, ahí Cuidado, ahí Cuidado, ahí Cuidado, ahí Cuidado, ahí Cuidado 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 En el otro lado Estamos en el fuego Con arena No con agua Estamos en el otro lado No, por aquí Cuidado con el agua Y el cable Cuidado con el agua Y el cable Muchachos Cuidado Cidado ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahí salió por atrás! ¡Ahí salió por atrás! Aquí no tengo carga. se le mueve ¿dónde es Ticho? ¿está tirando el agua? esta es parte de las evidencias ¿está bien, ahí? parte de las evidencias dábelo bien en medio de la desgracia y de la atrocidad del Frente Sandinista de destruir Radio Darío una vez más solamente déjame decirte que es decisión nuestra de seguir trabajando y luchando por la democracia de Nicaragua y nosotros vamos a continuar haciendo nuestra labor de defender los derechos de este pueblo vamos a levantarnos de la ceniza hay ideales hay principios hay capacidad hay un equipo grande hay pasión están los principios no vamos a claudicar en nuestra labor y esto es una vez más en la destrucción de Radio Darío sexta vez la última la última en el 2008 justa la última la última un año la última es Spoested » el otro